Las asociaciones cada vez van subiendo de nivel, el pueblo sigue respaldando masivamente porque queremos que el presidente Rafael Correa cumpla los derechos constitucionales y lo que dice la reforma al Código de Trabajo y no pretenda meter más manos en la Constitución y el Código. Nosotros los trabajadores queremos que se elegirle por parte de la Asamblea de una buena manera que tenga que ver con las reformas al Código de Trabajo, con estabilidad plena para todos los trabajadores sin ningún tipo de discriminación. No estamos de acuerdo que solamente se dé la estabilidad laboral a los dirigentes sindicales y mujeres embarazadas. No estamos de acuerdo que se burlen cuando plantean un nuevo alza salarial, cuando no se busca incrementar, como dice la Constitución, de acuerdo al Código de Trabajo y de Básica Familiar. No estamos de acuerdo que se meta mando en los sindicatos cuando hablamos de libre organización y libre contratación colectiva. Y más, la jubilación de la mujer de los 25 años de servicio. ¡Democracia! ¡Democracia! ¡Estamos viviendo! ¡Democracia! ¡Democracia! ¡Democracia!